Estamos colocando la bomba en la La bomba está colocada, mantengan esa posición Eres el último hombre en pie Espera, un nuevo pase de batalla no se diga más No olvides darle like al video y tendrás la chance de ganarte el lote de Spider Masa FK que nunca en el siguiente sorteo No olvides darle like al video, no olvides darle like al video, no olvides darle like al video Oh no, me he encontrado con un pedestal sudorosa del arroz, tengo mucho miedo No No espero un nuevo rifle de asalto, vamos a probarlo a ver que tal está Esta madre tiembla más que una mano de paja diaria, uff rotísima que me hace invisible Ah, que cojones Cuervo Software, que carajos fue esa mierda Oh espera, regresaron los baños de escuela pública al lugar Es hora de demostrarle a estos putos quien manda aquí Me lleva la chingada, otra actualización de 70 gigas Espera WTF, armas de vanguard Un nuevo rifle táctico, vamos a ver que tal está Coño de la madre no me fue tan bien, demonios movimiento, movimiento hitos disparan, al suelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!